Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega del Trópico 4 Intentando la misión 20 que es harto complicada, pero bueno, nada es imposible para el presidente Habrá que hacer una utopía socialista Vamos allá, manos a la obra A ver... Eh... sí Contrata otro más Y por cierto... Voy a hacer también otra cosita Que es un vertedero E ir haciéndolo desde ya Ponerlo aquí que hay mucha industria En reciclar Señor, el número de rebeldes en la isla crece cada vez más Vale Deberíamos tomar Y voy a darle quizá también a decoración Fuentes Y pone que esto aumenta La satisfacción con el medio ambiente Estoy creciéndolo desde ya Para que así La satisfacción por el medio ambiente A ver, aquí me cabe Y así la gente Va estando más contenta Esto por aquí Esto... Aquí no me cabe nada, ¿no? Esto quizá por aquí Esto quizá por aquí Esto quizá por aquí Esto quizá por aquí Y por aquí Vale Y con esto Y hasta puede que haga otro más Bueno, vamos a hacer también la industria maderera Así que... Fábrica de muebles Y hacerla quizá por aquí Vale Sí, por aquí Aquí va a estar toda la industria Vamos a hacer también un instituto Aquí me cabe Mira, me cabe Sí, pues ponlo aquí, creo yo Aquí está al lado de esto Contratamos quizá a un par Vale Y ya que estos se enresten A esta gente Y que esta gente Se meta por aquí Aunque creo que con Dos más Los rebeldes están lanzando un ataque Mientras hablo, señor A ver ¿Dónde es esto? Vente para acá A luchar Y ayudar Al combate Venga, corre Tres contra tres Tres contra dos Creo que ganamos Dos contra dos Llego ya aquí Para luchar Estoy buscando aquí Los rebeldes Cero Uh A ver si les gano No lo sé yo si voy a ganar Pero como han podido No me puedo creer Que el presidente Haya construido Un vertedero En mi prado favorito Tantos tesoros naturales Echados a perder Veinticinco tipos De plantas distintos Doce especies De reptiles diferentes Y Un conejito monísimo Mi queridísimo Snuggles Te vamos a echar de menos Bien Salimos del negativo Y Quizá Otra persona más Y Lo siguiente Va a ser Hacer El aserradero Quizá Por aquí Quizá Por aquí Si cupiese Y luego Hay que hacer El campamento Madrero Por aquí En cortar aquí Árboles Lo menos posibles Vale Esto Cosecha selectiva Lo acelero ya Para que la gente Empiece aquí A currar Que los árboles Crezcan el doble De rápido Vale Y esto Pues ya está Esto simplemente Lo voy a acelerar por aquí Esto le quito La explotación laboral Y aquí Permitir importaciones Comprar madera Para que entre Lo que yo produzco Más esto Que yo compro Del puerto Que venga para acá Aquí esto Esté siempre Haciendo muebles Y ya Vente aquí Vamos a empezar a hacer Lo de la clínica Esto está en reciclar Esto genera menos polución Pues vale Esto no puedo hacerlo Por ahora Sí, ven aquí Vamos a entrar A la calle de servicio Haz lo mismo con la iglesia Si quieres hacer algo ¿Qué quieres? Tengo que gobernar Aquí están los trabajadores Tío ¿Dónde están los currantes? ¿Están haciendo el aserradero? Bueno Hay que hacer el instituto antes Quizá con el dinero Acelerarlo Sí, lo voy a acelerar Esto ya Con la apertura De un instituto entrópico Me gustaría recordarles A todos los estudiantes Las consecuencias De cometer fechorías En el colegio Tentativa de asesinato De un compañero de clase A Zotaina Asesinato de un compañero De clase A Zotaina Convertirse en un rebelde Y volar el colegio Reunión con la psicóloga Del colegio Asesinar al presidente Escribir 100 veces No volveré a matar Al presidente A ver, Rancho Mira, aquí podrían Sí Bueno, aquí que voy a hacer Quizá más Más industria ¿Dónde lo pongo yo esto, tío? A ver, esto quizá La carretera A todo esto Voy a ponerla por Ah, ¿por qué he puesto esto aquí? Esperate, esto hay que demolerlo Esto hay que demolerlo Y hacer aquí La carretera Hago ya para que no me siembren aquí Y decoración Las fuentes Con aquí las clínicas Vale Y aquí también Y aquí también A ver Pronto aquí en el instituto Empezarán a enseñar Bueno, si iba a hacer el rancho Que es lo que íbamos a hacer Bueno, quizá hacerlo por aquí Y ya está Vamos a acelerarlo Y ya aquí pagamos Lidl muy honorable Su grandeza Plilla como estrella En el filmamento Nos ayudará Dándonos algo de dinero Contante y sonante Pues toma Vale Y aquí la gente Está dando clases Con esto creo que es suficiente Y aquí todos estos Van a venir ya aquí A currar Los que nos faltan Y además gente currando Más dinero Aquí hay una oportunidad Que nos puede hacer Ricos a todos Me parece bien A ver Vente aquí ya Esto creo que ya está hecho Con el hospital Más esto Aquí falta un tío Pero bueno Creo que en cuanto Construya yo al Cuando meta aquí Este tío Más esto Ya Bien Dinero Compras tío Este Habla ya No tengo todo el día Hay una crisis de mando En nuestro ejército Señor Ya que los soldados Tropicanos Son demasiado rebeldes Deberíamos reclutar Más generales Para instarles A seguir en la dirección Correcta En la batalla Me parece bien tío De hecho Armería Y Mira esto me cava aquí Lo pongo aquí O mejor no Voy a dejar aquí este hueco Para hacer el garaje Vale Compro aunque sea un general Aquí también a esta altura Habría que hacer quizá una ¿Cómo se dice la palabra? Una universidad Pero bueno Y voy a hacer quizá Otro vertedero Y hacerlo Quizá por aquí Vale O por aquí Que aquí vive un montón de gente Lo que pasa es que aquí Si quieres hacerlo por aquí Es que lo que Creo que no piso Ninguna cosa de estas Creo Ah no si Aquí estoy quitando Aquí estoy quitando algo Lo acabo de ver ahora Aquí estoy quitando lo que sea Pues Bueno Vamos a ponerlo por aquí Y luego incluso lo puedo derribar Esto lo hago para que los ecologistas estén contentos Porque cuanto Contente a esto Los otros me lo van a pedir Vente aquí Aumentar la calidad del servicio Ves 96 Pronto esto va a subir De la hostia Con mi presencia Esto subirá Y de 96 Pasa a 116 Vente aquí Para refrescar esto Esto ya está hecho Tío Aquí no hay ni listas de espera Hoy hemos invitado al embajador Lord Chazney Con el objeto de saber más Sobre la creciente amistad Entre Trópico y la U Acabo de volver De un magnífico almuerzo Con mi querido amigo El presidente Les puedo asegurar Que mientras pueda tomar Sus deliciosos bollitos Trópico con Mité Las relaciones entre nuestros países Seguirán siendo magníficas Sí Aquí lo que habrá que hacer Es Transportistas Vale Tengo buenas noticias señor Los rebeldes temen el poder De nuestro ejército Esto es por el general Que acabo de comprar Y había otro más aparte Vale Hay que hacer transportistas aquí Vamos a comprar quizá más El instituto va muy bien Falta quizá aquí otra persona más Aunque sea Porque si no aquí hay gente Que no está estudiando Y al no graduarse No viene aquí a trabajar A las industrias Tío Uy Si está esto casi vacío Contando quizá otra más Que me cueste el dinero Y ya está La sanidad ya está hecha Tío Con esto Más esto está hecho Y luego con el siguiente dinero Voy a hacer la catedral Para Hacerme creer Con los religiosos Aquí faltan transportistas Pero me falta la pasta En reciclar Y en reciclar Esto también creo que funciona Con corriente Para darle a esto Los hombres están bajos De moral señor Deberíamos Bueno Subele el sueldo A estos mamonazos Bienaventurado presidente Ha llegado el momento De que planifiquemos La construcción De una nueva catedral Un verdadero Esto ya está hecho Tío Aquí faltan transportistas Porque por ejemplo Esto nos está recogiendo Y esto Esto es dinero Que nos está recogiendo Vale Aquí por lo menos Esto parece que es Como madera Que va a entrar aquí Para hacer muebles Pero es que aquí Estos sí que son puros Madre mía ¿Cuántas chabolas? Hay que hacer casas Tío Para mi peña Quizá por aquí Haga las casas ¿No? Y aquí igual Vamos a estar recogiendo esto La exportación de queso de cabra Ha disminuido en 20% No estoy haciendo queso Así que me da igual A ver Lo primero Quizá Transportistas Y ponerlos quizá Por aquí ¿Vale? Y luego La turbina de viento Y ponerla quizá Por aquí O por aquí Por aquí Por aquí Si me cabe Que creo que sí Ajá Perfecto Esto calma chicha Es esto ¿No? Esto habría que quizá Comprarlo también En cuanto se pueda Madre mía Cuánta chabola Esto ya está hecho Tío No temas Aquí está Su excelencia Y ya con esta visita Más esta Otra vez A trabajar Y de 98 pasa A 118 Vale Esto ya está La falta La religión Voy a hacer Catedrales ¿Dónde pongo Este mamotreto Tío? ¿Dónde pongo La catedral? Quizá ponerla aquí Mira aquí Sería un sitio Muy bueno Pero quito Bueno Sí, sí Quito Quito aquí Algo de sembrado No mucho Pero estoy casi Por ponerla aquí Es que lo malo Que esto Me lo cepillo Pero creo Aunque quite Un poquillo De sembrado Voy a ponerlo aquí Porque está al lado De un garaje ¿Vale? Esto los contrato ¿Eres rebelde? Gente para acá Esto ya como digo Ya está hecho Vamos a la fase De la religión Todas estas cosas Hay que hacerlas rapidito Antes de que la población Aumente demasiado Porque si la gente Es demasiada Tienes que entonces Hacer más catedrales Hacer más iglesia Una gran preocupación Se ha apoderado de mí Al ver como el resto De Trópico Exige urgentemente Elecciones cada mes Es evidente Que usted Debería gobernarnos A todos Y celebrar elecciones Es como preguntar A sus perros Si les gusta su amo Que digo que es mejor Hacerlo ahora Que hay poca población Porque si hay mucha Tienes que hacer Muchas catedrales Muchos hospitales Para hacer la satisfacción Esta ¿De acuerdo? El Vaticano Aprueba Sus nobles acciones Presidente Si aumentara La devoción De nuestro pueblo Aún más Le canonizarían Seguro Vale Y después de Este tío No se habla más Que de las elecciones La gente quiere Mostrar su apoyo Y amor Por el presidente Yo me pregunto Por qué la gente Necesitará elecciones Pero la gente Quiere expresar Su opinión Penúltimo Y pueden hacerlo Votando al presidente Más claro el agua Tío Bueno a ver Ya con esto Nos ganamos A los religiosos Y con la sanidad De calidad Me gana A los comunistas ¿De acuerdo? Vale Con más dinero Compraremos quizá Otro tío de estos Las campanas Voy a hacer más Turbinas Sí Otra por aquí Y compra Otro tío más Y hasta otro Vale Que esto Hacerlo ya Habla de elecciones ¿Cómo van? Estos me apoyan Estos me apoyan Estos me apoyan Estos me apoyan Estos en cuanto La satisfacción religiosa Aumente También me apoyarán Bastante más Estos me apoyan Los ecologistas Bueno Van ya por un 65 ¿No? Los lealistas No hay museos No hay museos De la infancia Pero sí Las lecciones Creo que las ganas Vente aquí Presi Y esto de 97 Va a pasar 98 Va a pasar A ciento y pico Con mi presencia 118 Vente aquí Aiden de Aiden De 65 Va a subir bastante más Yo creo que No hay listas de espera Aquí Escuché por casualidad Hablar en contra De vuestro régimen En los cuarteles De los oficiales Señor Tomás Que pedís más Que los curas Copón Vale 86 Y esto pronto Va a estar hecho Y lo siguiente Es hacer quizá Casitas Tío Que hay mucha chabola Copón Esto lo estoy haciendo Para ahora aquí Darle a esto Que baja más la polución Y entre estas cosas Que estoy haciendo De las cositas estas Más las fuentes estas Pues ya creo que Lo del medio ambiente Estará hecho En cuanto esto Se haga Saltará la otra La Sani Vente aquí Para mejorar La sanidad pública La región va subiendo También Bien tío Bien Bien La industria Va muy bien Presidente Los tropicanos Esperan elecciones El año que viene Desean mostrarle Su eterno amor Y respeto Tal vez no fueran Exactamente esas Sus palabras Pero no importa Yo creo que gano Tío Darle la chapa Por esto Aunque 95 a 60 Bueno Creo que vamos a asegurarnos Vivienda Y aún así creo que gano Pero bueno Comunistas Religiosos Están bastante bajos Y Sí Esto Orgullosos Tropicanos De raza Quiero destacar Los grandes progresos Que hemos hecho La producción Ha aumentado A un ritmo Constante Superando El 25% En algunas zonas Completaremos El plan De 5 años En 4 Esto es Progreso Debo advertiros Sobre los llamados Rebeldes De nuestra isla Son anarquistas Sin ningún tipo De apego Por esta isla Pero que intentan Hacerse pasar Por libertadores Por culpa De su nihilismo Todos nuestros esfuerzos Por mejorar La vivienda Se frustraron Durante toda Mi presidencia He recibido Vuestra gratitud Compadres Sin embargo No soy más Que un humilde Siervo Y vosotros Sois quienes Tenéis el mando Me descubro Ante la gran Moralidad De los religiosos Tropicanos Que absuelven Nuestros pecados Ante Dios Tengo grandes Planes Para Trópico Proyectos Que afectarán A todos Hasta a los Más desfavorecidos Una nación Atea Es una nación Débil En mi próximo Mandato Prometo A la gente De bien Que dispondrán De suficientes Lugares De oración Dios bendiga A todos Vale Esto La inteligencia De juventud Muchachada Más inteligente Menos manipulable De acuerdo Vente aquí Ya hemos ganado Tío Bueno la religión Vente aquí Mejor Mejor Ve aquí A mejorar El Que pone 101 Pero bueno Ven aquí A mejorarlo Y ya está Que asunto Requiere La atención Presidencial Mira Están aquí Los niños Estudiando Tío Que maravilla Como decía El dicho aquel Si la cultura Como era Si la ignorancia Te parece cara No Si la educación Te parece cara Prueba con la ignorancia Si es cara O no es cara Para una población O para un país Vale Hay que hacer casas Tío Aquí ya hemos hecho una Y quizá habría que hacer más Aquí no me cabe Mira aquí también Podría hacer otra Aunque lo que pasa es que Bueno Tienen un garaje aquí Y aquí ya esta gente Ya está contenta Porque tiene una casa En vez de una chabola Cojones Ven aquí a luchar Prezi Vamos a luchar Ya está Se merece Una medalla Señor Señor El número de rebeldes En la isla Bueno pues compra aquí Un de estos Habría que hacer quizá Una universidad En cuanto se pueda Vale ¿Qué quieres? No Ven aquí Ven aquí Ya esto ya está tío Ya está Ya está Ya está Ya está Mejora la calidad Otra vez Mejora el hospital también Mi querido Mi querido Esto se arreglaría con estándares de polución y creo que también con la ley antibasura. Esto hace que los ecologistas estén más contentos, pero esto, ojo, que baja la libertad. Porque el Estado le está diciendo a la gente, oye, recicla. No es que la gente recicle porque le sale a ellos del corazón, sino porque se lo dice el Estado. Aunque como yo digo siempre, lo ideal sería que la gente hiciera las cosas para, digamos, no joder a su vecino. Por ejemplo, no robo, no porque el Estado me diga que está mal o me pueda meter en la cárcel, sino porque no robo porque no quiero perjudicar a mi semejante, ¿de acuerdo? Sé que el anarquismo a día de hoy es una cosa utópica, pero ojalá nuestra sociedad se moviera por eso, por valores. Y por pensar en los demás, por tener empatía, por ponernos en el lugar del otro, por calzarnos los zapatos del otro, etc. Aquí estoy dejando que pase un poquito el tiempo con la escuela, más esto para... Enhorabuena, presidente. Ha ganado las elecciones. Para luego aquí la gente esta no me cueste caro contratarla. No te va a dar que estar pagando, ¿de acuerdo? Medio alto, medio bajo, medio bajo. Excepcional, bajo, excepcional. 43.000, perfecto. Vente aquí, esto ya está hecho, tío. Me falta un punto. Cuando venga aquí, ya está, tío. Ya está, ya lo tenemos. El 103A, ahí ya está. Estamos bendecidos con una de las islas más bonitas del Caribe. No es verdad, presidente. Pero es una pena que nuestra gente no respete a la madre naturaleza como debieran. Aún no. Ya está hecho, 65 juntos. Nuestra mano de obra se está haciendo rápidamente la más competente y mejor pagada de toda la región del Caribe. Su gente está más contenta, pero lo más importante es que estamos creando un buen clima de negocios. Esto es un cachondeo porque esto no tendría que pedirlo el capitalista. Hombre, lo tendría que pedir él en la realidad, en el mundo real. ¿Por qué? Porque a gente mejor pagada te rinde más. Gente más contenta en su trabajo te trabaja mejor. Por ejemplo, si fabricas jarrones, un trabajador que esté de puta madre pagado te va a hacer unos jarrones de la hostia. Sin embargo, si le paga una mierda, te lo hará con desgana, no le pondrá corazón a su trabajo, te producirá incluso menos, puede que a lo mejor te rompa un jarrón sin querer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es muy raro que lo pida un capitalista a día de hoy, que ojalá lo hicieran ellos. Pero es que esto realmente lo pide la gente de izquierda. Esto tendría que pedirlo casi el comunista, el camarada Vázquez. Y hablo yo por mi experiencia, que yo cuando he trabajado para otros, yo ahora trabajo para mí mismo con YouTube, cuando yo he trabajado para otros, a mí me han tenido explotado o perdido. Que si con salarios bajísimos, que si trabajando de noche y en mi contrato no ponía que trabajaba de noche, sino de día, que si a lo mejor trabajando, por ejemplo, 8 horas y sin contrato, o si trabajas 8 horas en tu contrato pone que trabajas 4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que voy a dejar aquí el vídeo. Quizá en cuanto cobre todo este dineral, vamos a cortar el vídeo y ya continuaremos en la... ¿Puesto de guardia? Bueno, me parece bien, me parece bien. No es una cosa de caballada, hay que tener un buen ejército. Hay que tener un buen ejército porque los rebeldes siempre están atacando, tío. Y hay que tener más soldados que... Más soldados que rebeldes, ¿vale? 5 contra 2. Vale. Aquí vamos a dejar el episodio con estos tíos. ¿Se han reído? ¿Han aprendido algo? ¿Han pasado el rato? ¿Le ponen el vídeo? ¿Me gustó que voy a este canal? Pues se pueden suscribir. Que gracias y pasame un poquito. Y como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que... Nos vemos en los juegos, pecador.